Buenas a todos y bienvenidos a la cuarta y última sesión de esta serie en línea. El enfoque de la sesión de hoy es en cómo acceder y analizar los datos de SIF. Esta presentación tiene dos partes. La primera fue preparada por Karen Yuen, investigadora en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y también parte de la misión OCO2. La segunda parte fue preparada por el Dr. Philip Kohler, investigador en el California Institute of Technology y también parte de la misión OCO2. El material fue traducido por RSET y yo lo estaré presentando. Tanto Karen como Philip estarán en la sesión de preguntas y respuestas. Al final de la sesión también anunciaremos cómo pueden acceder la tarea y la fecha de entrega de la misma. En la sesión de hoy comenzaré con antecedentes y satélites que proporcionan datos de SIF. Después haré una introducción a los productos SIF y hablaré sobre los datos disponibles, cómo acceder a esos datos y las herramientas en línea que pueden utilizar para poder trabajar con los datos. Entonces la última parte de esta sesión se enfocará en una demostración. Antes de comenzar la demostración de hoy, voy a recapitular el material para proporcionar un contexto adicional sobre SIF. Como ya han aprendido, SIF es la energía que se vuelve a emitir SIF como fluorescencia durante la fotosíntesis. Debido a la sensibilidad y el rango espectral de ciertos instrumentos en los satélites, podemos medir SIF desde el espacio. Dado que SIF tiene una relación directa con el proceso fotosintético, los cambios en la vegetación debido a varios factores pueden ser observados por SIF en lugar de índices de vegetación tradicionales como NDVI. A lo largo de los años, han habido varios instrumentos y misiones que han demostrado y refinado la capacidad de medir SIF desde el espacio. Tanto GOM a bordo de ERC-2 como Schiamaki en Envisat eran espectrómetros que fueron diseñados para medir otros gases atmosféricos y nubes. Pero, su rango espectral también cubría el de SIF. Entonces, a medida que las investigaciones avanzaron y la capacidad demostrada creció durante la última década, la superposición de otros instrumentos como GOM-2 y GOSAT proporcionaron mediciones de SIF y la capacidad de comenzar a realizar análisis comparativos. Entonces, después, la capacidad de hacer mediciones de alta resolución espacial y temporal de SIF llegó con los lanzamientos del Observatorio Orbital de Carbono 2, o OCO2, y el instrumento de monitoreo troposférico, TROPOMI, al igual que OCO3, el cual está en estación espacial. Gracias a estas nuevas mediciones, las investigaciones y aplicaciones científicas de SIF se hicieron más prolíficas, variadas y emocionantes. Y, hay nuevas misiones en el horizonte que continuarán con esta importante medición. Como se mencionó anteriormente, la señal SIF se descubrió porque está en el rango espectral de los espectrómetros, que fueron diseñados para medir otras variables atmosféricas. La señal de SIF en los espectros es débil y se ha trabajado mucho para garantizar la viabilidad y la calidad de los datos SIF. Dependiendo del instrumento, la resolución de los datos varía espacial y espectralmente. Por lo tanto, es importante prestarle atención a las advertencias e indicaciones señaladas al trabajar con los datos. Cabe destacar que la resolución espacial es baja, pero la resolución espectral es alta. La medición es muy sensible y está sujeta a incertidumbres. Por lo tanto, para análisis científicos deben trabajar con productos o con los datos de nivel 2, los L2. Finalmente, el formato de los datos es NetCDF. Esta tabla contiene una comparación del rango espectral y las resoluciones espaciales y temporales de datos SIF de diferentes satélites. Dependiendo del instrumento, existe un rango bastante amplio y sería erróneo estudiar y utilizar mediciones de un solo satélite en un área determinada. Hay alta certidumbre en comparar fuentes y observar las tendencias en un área determinada. El enlace que ven aquí es un buen recurso para acceder a la colección completa de mediciones de SIF satelitales. El esfuerzo es un proyecto llamado Measures, que es financiado por la NASA y es dirigido por el Dr. Nicolas Parazu, quien ha recopilado un registro a largo plazo de datos satelitales de SIF. Más adelante veremos ejemplos sobre cómo trabajar con datos y productos específicos. En la publicación especial de OCO2 en la revista Science de 2017, la Dra. Jing Sun y otros investigadores compararon diferentes productos de SIF en un área cerca de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. En el lado izquierdo, las imágenes muestran las distintas coberturas espaciales y cómo se diferencian entre cobertura espacial y resolución. Ahora noten las parcelas anchas de menor resolución de GON2, la cobertura circular más escasa de GOSAT y la franja delgada pero datos de alta resolución de OCO2. En un estudio posterior, en las imágenes del lado derecho, el Dr. Philip Kohler comparó Tropomi con GOM2 y con OCO2 en la región del río Nilo en África. Este es un ejemplo de que, al observar varios datos, podrán hacer un análisis más completo sobre un área determinada. Ahora nos enfocaremos específicamente en OCO2 y en Tropomi. OCO2 es un espectrómetro de rejilla de tres canales. En inglés se llama Three-Channel Grading Spectrometer, que cubre el globo de polo a polo sobre las áreas iluminadas por el Sol en un ciclo de repetición de 16 días. OCO2 fue diseñado para medir cambios regionales de dióxido de carbono, pero similar a los espectrómetros anteriores, la banda de oxígeno A en uno de los canales cubre la región espectral de CIF terrestre y, por lo tanto, permite que OCO2 también mida CIF. La franja de OCO2 se compone de ocho pistas terrestres de forma de paralelogramo de 1.29 kilómetros cada una para crear una franja de 10.3 kilómetros de ancho. Esto significa que hay huellas terrestres muy precisas y pequeñas sobre las regiones que se cubren. Para tener valores representativos de CIF, OCO2 mide desde una ubicación determinada la intensidad de la luz solar reflejada en la superficie de la Tierra en longitudes de ondas específicas. La composición química de la atmósfera absorbe la luz solar en longitudes de ondas específicas también. Entonces, cuando la luz atraviesa la atmósfera de la Tierra, los átomos o moléculas que están presentes dejan una huella distintiva que se puede capturar o se puede medir. Los espectrómetros de OCO2 que funcionan como cámaras detectan estas huellas moleculares. Luego, los niveles de absorción que se muestran en los espectros, como una imagen capturada, indican cuántas moléculas había en la región donde midió el instrumento. Al igual que los valores de XCO2, XCO2, CIF también pasa por una rigurosa validación y comparación con los valores de las torres de medición en Tierra. Entonces, resumiendo algunos puntos principales relacionados con la medición de CIF desde el espacio. Primero, podemos hacer las observaciones de CIF gracias al rango espectral de los muchos espectrómetros disponibles. Y sabemos que al enfocarnos en identificar la contribución de CIF en las radiancias solares absorbidas, podemos extraer los valores de CIF. También sabemos que tenemos que tener en cuenta las diferentes ventanas de medición y estrategias de medición. Porque todos los espectrómetros fueron diseñados para medir una mezcla de moléculas y químicos o especies atmosféricas. Esto es importante para saber cómo se derivan los valores de CIF y cuando se realizan análisis comparativos. No existe una forma correcta o incorrecta. Los investigadores han tenido que adaptar metodologías para hacer las mediciones lo más precisas posible. Para obtener más información detallada, recomendamos que consulten las guías de usuario que están disponibles en los enlaces que ven en esta página. Además de la página de CIF que contiene los enlaces mencionados anteriormente, aquí hay dos enlaces más, estos son FTP, que los llevará directamente a los datos de OCO2 y de Tropomi, que usaremos para la demostración. La nomenclatura es estándar y similar a la mayoría de los datos espaciales. Sin embargo, aquí tenemos dos ejemplos para aclararlos y para facilitar su consulta. Tengan en cuenta que los datos comienzan con el nombre del instrumento, seguido del nombre del producto o CIF, la fecha y el formato de los datos. En el caso de cambios, se incluye si hay una versión de compilación actual o si el producto está cuadriculado o no cuadriculado. Para ampliar esto más, pasaré a la segunda parte de esta presentación, la cual fue preparada y dictada por el Dr. Philip Kohler. A continuación, les enseñaré una demostración sobre cómo acceder los datos tanto de OCO2 como de Tropomi y al final un pequeño análisis con estos datos. Esta demostración fue armada y presentada por el Dr. Philip Kohler, quien es investigador en el California Institute of Technology y es parte del grupo del Profesor Frankenberg. Y en la demostración, el video ha sido traducido al español, yo lo estaré presentando y verán una imagen del Dr. Kohler en la parte superior del video, en la parte superior derecha del video. Ok, entonces, comenzamos. Ok, entonces, comenzaré con la demostración. Aquí he configurado este directorio de GitHub para que puedan seguirlo y lo que voy a hacer debe de funcionar inmediato. Todo esto lo pueden hacer en casa. Programé esto en Julia y en particular utilicé el cuaderno Pluto, que está empaquetado y es muy similar a cuadernos de ePiton. Entonces, si no lo han hecho deben instalar Julia y clonar este directorio. Primero se instala, después el paso número dos es clonar el directorio y luego vamos a iniciar Julia. Ok. Así que aquí les muestro que hay algunos archivos. Aquí iniciamos Julia. Y entonces lo que hacemos es copiar este paquete de comandos. Usando el paquete de comandos necesario que es using pkg instantiate. Y esto instala todos los paquetes necesarios. Entonces, en mi caso no pasará ya que están instalados, pero en el caso de ustedes esto puede tomar algo de tiempo. A continuación usaremos el paquete Pluto. Y ejecutaremos Pluto Notebook. Entonces, ya que estoy trabajando remotamente, establezco este argumento de Launch Browser a false. Y ustedes pueden omitir este comentario y simplemente aparecerá un, se abrirá un navegador. Ok. Entonces ahora vamos a ver el enlace este aquí. Y ya que estoy trabajando remotamente, incluí un comentario que primero deben de usar SSH y usar este puerto abierto. O el puerto se especifica, lo he especificado, pero pueden usar cualquier puerto que no esté bloqueado. Ok. Entonces, ahora escribiré mi nombre de usuario, arroba el host y especificaré la máquina a la que estoy trabajando llamada Fluo en la división de GPS de Caltech. Y el siguiente paso, entonces, será copiar este enlace y ir al navegador Pluto. Así que esta es la pantalla de bienvenida y luego abrirán la primera parte de este tutorial que se llama Demo Presentation. Aquí. Así que al ejecutar, Julia, por primera vez, puede tomar algo de tiempo porque está precompilando los paquetes. Pero no se preocupen, o sea, solo sigan adelante y sean pacientes. Ok. Entonces, como mencioné anteriormente, esto es muy similar a Epitone Notebook. Funciona con celdas. Y pueden agregar una celda aquí. Y pueden escribir un código y luego ejecutarlo. Con el pequeño botón de ejecución. Así que ahí está ese botón de ejecución. Y también verán el tiempo que lleva ejecutar este código. Así que vamos a hacer una prueba. Digamos que A es igual a 1. Y presionen Ejecutar. Run. Ahora verán, incluso en mi caso, que está compilando. Entonces vemos que el comando A es igual a 1 está en otra celda. Y ahora si escribimos B es igual a 1 en otra celda. El resultado aparece en otra celda. Ok. Así que luego vamos a escribir A más B. Que es igual a 2. Ahora, si desean escribir más líneas en una celda, las celdas anteriores se borran. Así que A es igual a 1. B es igual a 1. A más B. Todo en una celda. Obtendremos un mensaje de error. Pero para solucionarlo simplemente hagan clic en Wrap All Code. Esto va a envolver todo el código en el bloque de inicio y fin. Ok. Así que así funciona. Pluto es muy conveniente porque en este caso solo ejecuta en las celdas que dependen de la celda en la que se está trabajando. Así que no tienen que volver a ejecutar todo. Y Pluto sabe que las celdas tienen que volver a ejecutar una vez que se cambie algo. También tiene algunas características interesantes como el Presentation Mode. Modo de presentación. Entonces empecemos. Y este cuaderno les mostraré cómo leer los datos satelitales de nivel 2 de la fluorescencia de clorofila inducida por el sol de tropomi y OCO2. Crearemos una serie de tiempos sobre algunas características espaciales. Generaremos compuestos espaciales. Y evaluaremos las incertidumbres de medición. Así que necesitan cargar todos los paquetes requeridos en Julia. Y luego cambiamos a un programa diferente para trazar, para hacer trazas gráficas que se llama Plotly, el cual es interactivo. Así que voy a aumentar el tamaño aquí de la pantalla para poder mejor seguirla. Y pueden descargar los datos del servidor FTP por medio de estos enlaces. Ok, así que Tropomi fue lanzado a finales del 2017. Y ahora tenemos aproximadamente tres años de datos. Y los datos de OCO2 también están alojados en el servidor. Y los pueden descargar por medio del FTP Server de Guestis. Así que después de descargar los datos, quisiera añadir que los datos de satélites suelen estar en formato NETCDF. Por lo que este es un formato de datos común de red, Network Common Data Format. Lo que hago por conveniencia es empaquetarlos y colocarlos en un directorio TAR. Y el primer paso es descomprimir el directorio y juntar todos estos archivos. Así que debido a que los datos satelitales suelen tener un gran volumen, escribí aquí en el caso de Tropomi, que en un día hay alrededor de cuatro millones de observaciones sobre tierra. Ok, e incluso después de comprimir los archivos hay 150 megabytes por día. Lo que en un mes serían 3.5 gigabytes. Así que esta es también la razón por la que trabajo de forma remota. Para que los archivos se almacenen en otro servidor y no en mi sistema local. Entonces para este código deben definir el directorio donde se descargó el paquete. Entonces comenzaremos con OCO2. Aquí. Y queremos una lista de todos los archivos de los datos de OCO2. Y OCO tiene varios subdirectorios para años y meses separados. Tengo que usar las rutas de archivo. Aquí. Y una vez que hacemos esto, obtendrán una lista con todos los archivos diferentes. Y tienen una estructura específica. Entonces queremos extraer la fecha de la estructura. Esto se hace aquí. Tengo dos funciones, una para Tropomi y otra para OCO2. Y esto recorre todos los archivos. Así que nos vamos a concentrar ahora mismo en OCO2. Aquí tenemos un patrón de archivo año a año. Porque se lanzó después del 2000. Y es un año de dos dígitos. Entonces esto lo he creado a partir de los archivos que van a estar en un vector con todas las fechas. OCO2Date muestra que esta es la función que hay que llamar. En este caso tenemos una lista de todos los días disponibles. Ok. Así que aquí definimos las fechas. Y seguimos entonces al navegador. Entonces necesitamos crear algunas características espaciales y leerlas. Y ya he preparado algo. Así que ya que queremos evaluar, lo que vamos a hacer es evaluar la incertidumbre de la medición. He seleccionado una región donde tenemos algo de vegetación junto a un desierto. Esto es en California. Y pueden usar su propio archivo shapefile o simplemente inician Google Earth en el navegador. Y podrán entonces, una vez que inician Google Earth, pueden entonces dibujar algunos polígonos. Así que vamos a salir para ver el área. Y ya he preparado algo. Ya tengo los polígonos. Y lo que ustedes tendrían que hacer es draw a line o shape para dibujar una línea o una forma. Entonces, esta es una región en el Parque Nacional de Joshua Tree en California. Y dibujarán un polígono. Como este. Y pueden usar tantos puntos quieran y luego darle un nombre. En este caso, ya tengo los polígonos. Y entonces, tengo aquí un área de vegetación y una referencia. Y luego las exportaré como un archivo KML. Así que voy a exportarlos. Y ahora cambiamos de nuevo a Julia. Los archivos KML, si no saben, es un lenguaje marcado de ojo de cerradura o un Keyhole Markup Language. Que usa una estructura basada en etiquetas con elementos y atributos añadidos. Y es de XML, Extensible Markup Language, o lenguaje de marcado extensible. Y se vería algo así si examinaran el archivo. Estos son lenguajes de marcado generalmente. Definen un conjunto de reglas para codificar documentos en un formato que es legible por humanos y por máquinas. Otro formato muy similar es JSON y una forma específica de esos archivos JSON son los archivos GeoJSON. Es un estándar abierto que tiene colecciones de características y tipos de geometrías. Aquí, como estas. Que están predefinidas. Entonces pueden convertir esos archivos KML muy fácilmente a archivos GeoJSON con herramientas que están aquí. Ok, así que es un mecanismo de simplemente arrastrar y soltar. Y eso nos lleva a la página de conversión. También colocan el archivo KML y obtienen un archivo GeoJSON que después Julia puede entender. Ya lo he hecho también y lo he incluido en este tutorial. Se llama TropoDemoJSON. Si lo leen con este comando, no se confundan con este, acá abajo, el ReadRead. Ok, primero deben leer el archivo, por lo que está en un formato binario que es interpretado por el GeoJSON.Read. Así que es una colección de características que ya han visto en el ejemplo anterior. Y ahora podemos ver, por ejemplo, que tienen las características, los features o las características. Hay dos tipos de características en este caso. Pueden tener varias otras y elegir. Ok. Así que en este caso llamamos la referencia y... Comprobemos si esto es correcto, referencia y tenemos vegetación. Ok. Ahora podemos visualizar estos archivos. Tienen las coordenadas. Aquí están las coordenadas. Latitud, longitud. Y solo nos interesa las latitudes y longitudes. Y tengo una pequeña función que extrae todas las latitudes y longitudes. Se llama por medio de tuple. Y podemos comprobar si esto funciona simplemente trazándolo aquí, haciendo una gráfica. Y aquí mostraré que cuando mueven el mouse pueden ver los diferentes puntos. Una vez que esto haya funcionado, he creado este polígono y he obtenido las latitudes y longitudes del primer feature o polígono, que es la vegetación. Y la segunda, que es el polígono de referencia. Ok. Y luego traceamos uno encima de otro. Ahora, tenemos un volumen de datos enorme y solo queremos usar los datos necesarios. Y por esa razón necesitamos una función que nos dé las coordenadas del límite, más o menos, de un delta o un epsilon definido. Ok. Así que, lo que vamos a hacer es que quiero ver todas las diferentes características y obtener el mínimo cuadro delimitador. Y esto es lo que sucede aquí. Entonces, escribo esto en un marco de datos y una vez que especificamos toda la región de interés, con todas las características adentro, entonces obtendremos el cuadro delimitador mínimo, más o menos, 0.2 grados. Ahora, podemos leer los datos, pero primero, si vemos uno de esos archivos, lo cual se puede hacer abriéndolo con la función dataset. Y en este caso usamos todos los archivos. El primero aquí solo es un ejemplo para ver cómo se ve. Ve muchas cosas diferentes, como comentarios, unidades, nombre largo, nombre estándar, muchas cosas que puede que no sean de interés. Pero también hay comentarios aquí sobre el significado de estos términos. Y, por ejemplo, aquí también indica el modo de medición de OCO2. Tenemos 0, que es Nader, 1, que es Glint, o el resplandor, y 2, que es el target. Y hay un comentario indicando que los usuarios deben separar los diferentes modos para el análisis. Y eso lo haremos más tarde. No necesitamos todas las cosas en este archivo, solo podemos seleccionar algunas cosas básicas. Así que he creado el diccionario OCO2.dict, que también está en formato JSON, que es legible por humanos y por máquinas. Así que he definido aquí algunas cosas que usaré en mis funciones. Ok, entonces, si tienen aquí latitud, definimos tanto la longitud, este es un diccionario para que este código comprenda lo que desea extraer, lo que deseamos extraer de los datos. En este caso, usamos el diccionario de OCO2. Ok, así que ahora estamos usando los datos. Aquí lo que hace que sea muy fácil trabajar con los datos tabulares en Julia. Y su diseño y funcionalidad es muy similar a la funcionalidad de pandas en Python o dataframes y tablas de datos en R. Así que si están más familiarizados con esos lenguajes de programación, tal vez sería más fácil para ustedes. Entonces, poner todo esto en un marco de datos es un poco más complejo. Y por tener poco tiempo, solo explicaré qué está haciendo esta función. Así que he creado la función de ReadNCData y esta toma los archivos de entrada de NC Files, el diccionario BaseDict y el cuadro delimitador mínimo. Los resultados serán un marco de datos. Entonces, aquí busca todos los archivos y en caso de que haya una dimensión diferente, por ejemplo, una medición del satélite que incluye las coordenadas de las esquinas y no solo las coordenadas del centro. Entonces, para llevar a cabo, para llevar esto a este marco de datos, necesitamos recorrer de alguna manera esas dimensiones. Por lo que, por lo tanto, hay una función que se llama Number Names. Y si están interesados en indagar más, pueden preguntar al final. Entonces, luego devuelve los resultados y vale la pena mencionar que primero reviso todos esos archivos y filtro solo por las mediciones que están dentro del cuadro delimitador. Podrían también hacerlo de manera que pueden leer las latitudes y longitudes primero y luego seleccionan las mediciones necesarias. Pero la experiencia indica que esto toma más tiempo que simplemente leer todos los datos primero y deshacerse de los datos que no son relevantes para el análisis. Así que vamos a leer esto rellenando el marco de datos utilizando la función de ReadNCData. Usamos todos los archivos y solo aquellos índices que corresponden al rango de tiempo de interés. Definimos el cuadro delimitador y esto dependerá del tiempo que demora su computadora, qué tan el procesamiento de sus computadoras. Pero ahora lo que hará es buscará todos los archivos y completará este marco de datos con las medidas que definimos en nuestro diccionario. Pero solo para la región de interés. Así que en este caso este proceso está corriendo aquí. Y la barra a la izquierda indica que el proceso se está ejecutando. Y que ha tomado 46 segundos. Así que ahora tenemos una lista con todas las cosas que queremos y podemos ver las diferentes columnas. Y debido a que tenemos un comentario en el archivo que indica que solo debemos usar el modo de medición cero. Podríamos ajustarlo seleccionado solo para aquellos con el modo cero. Sin embargo, solo hay un poco, un par de mediciones. Así que por ahora me quedaré con todos los sondeos. Con todas las mediciones. Y como pueden ver. Pueden ver la hora no está en formato legible. El archivo indica que la estructura definida para el tiempo. Para Tropomi, por ejemplo, el tiempo es en UTC en segundos y a partir de la hora en el sistema Unix. Y luego es muy fácil convertir a una hora UTC utilizando el comando Unix to date time command. Para OCO2 hay una estructura de tiempo diferente. Son segundos de 1993. Y lo que tengo que calcular es un desplazamiento al tiempo de Unix, que es 1970. Ejecutamos esto. Y ahora ajustamos UTC. Y cuando seleccionamos 2019, verán que todos los resultados son de 2019. Por conveniencia, también queremos adjuntar la fecha y no solo la hora. Ahora solo tenemos los días. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es el número de mediciones sobre los diferentes polígonos. Aquí tomé como referencia el polígono de vegetación. Podemos acercarnos. Y esta es nuestra medición. Queremos saber qué porcentaje de estas mediciones se encuentran dentro y fuera del polígono. En este caso tenemos un 23% dentro. ¿Y cómo hacemos esto? Necesitamos algunas funciones que he listado aquí. Tenemos una función para devolver los vértices formateados. Y los límites en los formatos específicos para que sea más fácil de calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es... dividir... Vamos a dividir cada punto. En 100 puntos. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto se hace con una sola función. Y en el último paso calculamos la cobertura con la función que se llama inPolygon. Aquí. Y ya que estamos cortos de tiempo no voy a dar detalles, pero pueden preguntar al final de la sesión. Entonces, lo que hace esto es que ahora podemos visualizarlo. Y trazamos todos estos puntos. Tenemos 100 puntos porque dividimos todas esas líneas en 100 puntos. Y solo cuentan los puntos que están dentro del polígono. Así que hay... 23 puntos. Por lo tanto, tenemos una cobertura del 23%. Entonces, si ejecutamos la función getCoverage... Aquí. Esto haría uso de todas las demás funciones que definí en esta celda aquí. Ahora podemos visualizar los datos y lo volvemos a ejecutar. Y verán que es bastante escaso, pero en este caso es lo que seleccioné. Y si desean reducirlo, dependerá del tamaño de la región de interés. Pero a veces puede que no hayan tantos puntos si desean tener una cobertura completa. De todas las mediciones que encuentran dentro de su área de interés. Pero eso... Pero es por eso que pueden revisar cuántos puntos hay. Por ejemplo, voy a usar 100% de la vegetación, de las mediciones de vegetación. Aquí. Y vean cuántas mediciones quedan. En este caso, tenemos 560 de todas las mediciones que están en esta región. Y también... podemos ir al 0% la barra de vegetación. Ahí está. Y esta barra de vegetación está en pasos de 10%. Así que en 10% son 866. Es el número de mediciones que tienen al menos... 10% de superposición. Ahora nos quedamos con al menos el 80% para que puedan ver que ese 80% es más alto. Pero pueden ver que hay bastante ruido en el interior. Hay bastante ruido aquí. Y para la referencia, entonces, que es una región más grande, simplemente la definimos como 100%. Así que estos son los comandos para trazarlos. Aquí. Para hacer esa gráfica. Y ahora necesitamos promediar los datos. Lo cual dependerá de la cantidad de mediciones en el periodo promedio. Y de cómo se verá en la serie de tiempo. Así que, por ejemplo, aquí hay una medida de 7 días. Es una media de 7 días. Y si aumento el periodo promedio, se suavizará el... Con el tiempo. Ok. Así que aquí voy a aumentar el periodo de promedio. El min, el promedio. Cada 15, 17, 19, 20 días. Y ven cómo esa línea es más suave, más smooth. Pueden ver cómo cambia ese patrón temporal. Entonces, ahora tengo un promedio de más de un mes. Y pueden ver los máximos en junio. Y el promedio temporal toma el marco de datos y el número de días que queremos promediar. Así que es posible que no necesiten el fluorescencia. Por ejemplo, pueden usar reflectancia del infrarrojo cercano. Y... Pueden pasarlo como un argumento que desean. Siempre y cuando ese argumento esté en el diccionario original. Ok. Así que esto genera automáticamente rupturas temporales, inicializa promedios. Y genera los datos de salida y los devuelve. Entonces, aquí lo hago en este ciclo donde paso n días. Y si ajustan el deslizador, cambia automáticamente el argumento de número de días. Y si desean ver A, B, entonces verán el tiempo promedio, la media, la desviación estándar, el número de observaciones. Para darles una descripción general de cuán confiables son ese conjunto de datos. Y también cuando ven la misma gráfica pueden ver los valores. Entonces, ahora queremos ver los compuestos espaciales. Cómo se ven cuando promediamos esos datos y queremos ver un mapa. Algo por tener en cuenta es que a veces las personas usan solo los datos cuadriculados. Y los utilizan para calcular sus series de tiempo a partir de ellos. Entonces, pero si tienen un área específica que está rodeada por un tipo diferente de vegetación. Entonces, tiene más sentido seleccionar estos datos primero y hacer la serie de tiempo. Entonces, si selecciono un mes, no hay muchos datos para OCO2. Así que intentémoslo durante tres meses. Ok, aquí ya estamos definiendo tres meses. Y lo ejecutamos. Y los resultados todavía no son tan buenos. Entonces, solo vamos a usar un cuadro delimitador. Y luego, usaré este valor, el que está dentro del pixel, como mi valor promedio. O sea, no es tan confiable como volver a las mediciones individuales. Así que en este caso vamos a seleccionar todos. Poll. Ok, entonces el medio mes. Aquí tenemos una función de oversample. Y la vamos a usar como método de sobremuestreo, ¿no? Y esto debería usar todos los datos, pero hay lagunas en los datos de OCO2. Y esto debería usar todos los datos de OCO2. Vemos que hay algunas rayas o strips, como mencioné anteriormente. Para OCO2 es aconsejable separar esos modos de medición entre Target, Glint y Nader. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un filtro aquí. Y ahora tendremos menos observaciones. Filtro nada más para el primer modo. Entonces, hemos filtrado y de 7000, obtenemos la mitad, que es alrededor de 3588. Entonces, aquí pruebo un par de cosas diferentes. Y lo que queremos hacer es generar una gráfica. Y visualizar los datos, entonces. Y visualizar los datos, entonces. Aquí vemos los datos. Vemos que hay una franja y eso se debe a que OCO2 es un muestreador, un sampler. Y recuerden, tropomis es más un mapeador. Entonces, hay espacios entre las franjas. Y una franja tiene unos 10 kilómetros de ancho. Pueden ver, lo pueden ver aquí. Y pasa sobre la vegetación. Hay una señal. Y luego, no se ve ni una señal en el otro lado. Sin embargo, todavía hay algo de ruido. Entonces, esta es la parte donde creamos ese mapa, ese mapa espacial. Lo que tenemos que hacer es inicializar una cuadrícula, un grid. Aquí. Y generamos polígonos a partir de estas coordenadas. De una manera que Julia lo entienda. Entonces, tenemos también la función del muestreo, de oversampling. El sobremuestreo, que toma como entrada el marco de datos que queremos sobremuestrar. La resolución, que se define en este menú, en un menú desplegable. Al igual que el cuadro delimitador. Ahora veamos la reflectancia del infrarrojo cercano, aquí en NIR. Entonces, esto sería la reflectancia en el infrarrojo cercano. Y pueden ver el desierto, que es muy brillante. Pero también lo es la vegetación. Entonces, vamos a regresar a SIF. Y nuevamente, más tarde, retornaremos a esta función. Lo que sucede aquí es que busco todas esas mediciones, las adjunto a un lugar en la cuadrícula, donde pertenece la cuadrícula. Luego, verifico si todas las mediciones o si las coordenadas de las esquinas de cada una de las mediciones está dentro de una cuadrícula. O si se superponen con varias cuadrículas. En un caso sencillo, todas las esquinas están dentro de una sola cuadrícula. Entonces, solo tenemos que crear o resumir los valores en cada celda de la cuadrícula. Si no, entonces lo que hago es que incremento esos puntos o inflate esos puntos, creando 100 puntos a partir de un polígono. Ok. Eso lo hago aquí con inflated points. Calculo el peso, el weight. Aquí. El cual es el porcentaje de la cuadrícula cubierta por ese polígono. Y luego, entonces calculo el promedio de todo. Aquí cambio la resolución a un kilómetro y vemos que atraviesa algo de vegetación mientras el resto es algo ruidoso. ¿No? Para este ruido en la medición esperaríamos algunos valores negativos e incluso podemos calcular cuánto es eso. En el caso de OCO2 utilicé solo aquellas mediciones que estaban dentro del cuadro del limitador. Tenemos 239, no es una estadística digamos muy sólida para esta pequeña región y esto cambiará para tropomio. Entonces, las barras son todos los valores que ocurren en el cuadro del limitador. También almacenamos las estimaciones de incertidumbre a partir de esto. Y podemos mostrar la incertidumbre predicha en la función de distribución de probabilidad. Y no es más que una distribución normal con una media de cero y una desviación estándar de 0.36. Entonces, esto lo estamos viendo para 239 puntos. Y aquí están esas, lo que llaman los predicted statistics. De los 239 puntos. Entonces, ahora quiero ejecutar el mismo ejemplo pero para tropomi. Y para mostrarles la diferencia y cuán mejorada es la resolución espacial y el número de mediciones con tropomi. Buscamos en este directorio donde solo tenemos que cambiar el nombre del archivo. Ahora, en lugar de usar las fechas de OCO2 usaremos tropomi. El rango de fecha sigue siendo el mismo. Y los polígonos también siguen siendo iguales. Entonces, hay que convertir también los archivos de KML y esta parte ya ha sido completada. Y leer los archivos GeoJSON, eso ya lo hemos hecho. Entonces, después hay que calcular la caja delimitadora. Y verán que esto es un poco diferente aquí. Se ve diferente de los archivos OCO2. Pero es similar. Y debido a que este nombre es diferente, tenemos el tropodict. Tropomi Dictionary. Por lo que tenemos que reemplazar el diccionario por tropomi. Y entonces, lo que hacemos es ejecutarlo. Y el resultado, al ejecutarlo, es un mensaje de error. Pero no se preocupen todavía. El código aún está en progreso y lo pueden ver por esta línea roja. Eso significa que el código está ejecutando. Entonces, esperamos que ejecute. Se necesitarán 227 segundos para leer todos los datos. Entonces, pueden ver que el tiempo que se necesitó para ejecutar fueron 227 segundos para leer todos los datos. Y esto es un indicador del volumen de datos que es mayor que para OCO2. En este caso, para tropomi, contamos con más de 100,000 datos, mediciones. Y una cosa que debe hacerse aquí es convertir la estructura del tiempo. Lo que usamos es el Time Structure, que ven aquí. Y también UnixToDateTimeFunction, que con este punto indica que aplica esta operación a cada elemento del vector de tiempo. Ok. Entonces, vemos desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Hacemos lo mismo para la fecha. Aquí, 2019. Y la cobertura es un poco diferente. Este para OCO2 era una medición con pocos datos, pero con tropomi hay muchos más datos. Y lo que hacemos es que volvemos a dividir en 100 puntos y contamos los puntos por cada medición. Ok, 100,000 puntos que están dentro del polígono. Recuerden que la imagen escasa de datos de OCO2 y ahora esta, que tiene muchos más datos. Entonces, sigamos con la cobertura de vegetación, que es al menos 80%, y la cobertura de referencia, que es 100%. El promedio temporal también se ve muy diferente. Para un mes de datos tenemos una imagen muy suave o smooth aquí. Y pueden ver que hay mediciones individuales. Las mediciones individuales son muy ruidosas. Y si aumentamos o disminuimos el periodo de tiempo de promedio, verán que también cambia esta serie de tiempo dramáticamente. Ok, entonces, dependiendo de cuántas mediciones deben de tener, yo diría que como una buena regla general, deberían de haber al menos 10 mediciones dentro de un periodo de promedio, de calcular ese promedio. Ahora vamos a una semana, o sea, 7 días. Y algo que notan al cambiar esto, el averaging period, son las ondulaciones, que podrían corresponder a algunas características interesantes, como por ejemplo, sequías o eventos de precipitación. Entonces, si creamos el mapa de Tropomi para solo un mes, digamos, solo el mes de mayo, aquí, el mes número 5. Entonces, pueden ver el mapa a resolución 0.2. Se ve muy diferente, así que cambiamos a una resolución más alta, a 0.1. Y deberíamos de ver ahora patrones espaciales diferentes, que corresponde a lo que esperamos, con algunos valores más altos dentro de nuestro cuadro delimitador y valores más bajos en otros lugares. Debido a que este volumen de datos es enorme, tenemos que ser un poco pacientes al ejecutarlo. Entonces, esto dura alrededor de 30 segundos y terminamos con... Con alrededor de... 8.000 sondeos. Así que vamos a aumentar la resolución a 0.5 y obtenemos una imagen más detallada. Y esta vez fueron 75 segundos. Este proceso, nuevamente, depende del rendimiento de sus computadoras. Ahora lo veremos con... Lo ejecutaremos con una resolución aún más fina, que sería aproximadamente 0.1, un kilómetro. Y si vemos cuánto tarda en ejecutarse, es aún más, alrededor de 407 segundos. Aquí podemos ver. Pero ahora pueden ver una imagen con más detalle, más suave, y es lo que esperaríamos. Y pueden ver algunos valores negativos. Entonces, determinamos si es consistente con las estimaciones de incertidumbre. Tenemos casi 9.000 mediciones aquí, en este cuadro de referencia. Y la incertidumbre predicha, la predicted, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 0.44. Y lo que observamos, si sumamos todas estas 9.000, casi 9.000 mediciones, es que tenemos una media ligeramente negativa. Pero esto es muy sutil y muy pequeño, y la desviación estándar es exactamente como se observa. Entonces diría que ha pasado la prueba de las estimaciones de incertidumbre. Esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte será un poco más práctica, es corta, y les mostraré cómo podemos relacionar estas medidas con eventos que ocurren en la naturaleza. Entonces, para este estudio, esta segunda parte, usaré datos de OCO2 y de tropomi. Solo necesitan abrir en este estudio, que se llama Illinois, Case Study Illinois. Ya hemos ejecutado el código, toma algo de tiempo. Y en este caso de estudio, queremos analizar el impacto de las inundaciones en Illinois en 2019 sobre la fluorescencia. Esta área experimentó una inundación fuerte en la primavera del 2019, y como resultado, la siembra de cultivos se retrasó un par de semanas. Veremos aquí cómo afectó la estacionalidad de la fotosíntesis en esta región. Así que Illinois es un estado dentro de los Estados Unidos. Y aquí pueden encontrar unos artículos, uno en el New York Times, otro artículo de Caltech, que muestra cómo afectó el ciclo estacional. Y también hay una publicación de Gene et al del 2020 al respecto. Para este ejercicio necesitamos un archivo JSON con todos los estados de Estados Unidos. Y entonces, lo que hacemos es que obtenemos los datos para Illinois, el estado de Illinois en específico. En principio usaremos las mismas funciones que en la demostración anterior, pero esto tomará algo de tiempo ejecutarlo con todos los archivos del 2019. Así que primero cargamos los paquetes requeridos. Entonces necesitamos leer las coordenadas de los límites. Todos los estados de Estados Unidos están en este archivo, que se llama mediante un enlace de HTTP. Tenemos todas las características adentro. Queremos saber los nombres de los estados y buscamos Illinois. Y extraemos el estado, los datos de Illinois y lo trazamos aquí. Ahora lo transferimos a una longitud y latitud para crear nuestro cuadro delimitador y leer los datos. Aquí pueden ver esas funciones. Si están interesados, simplemente hacemos clic en el pequeño ojo. Entonces, básicamente está dividido entre tropomi y OCO2. Entonces, lo que sucede es que queremos obtener un año de datos y hay una función llamada obtener un año y todas las funciones necesarias están dentro de esas celdas. Hacemos esto para el 2018 para tener una comparación tanto para tropomi como para OCO2. Este promedio temporal comienza aquí con dos semanas en lugar de días. Vemos que en Illinois que los datos de tropomi y OCO2 son muy similares, pero vemos que hay menos mediciones de OCO2 y por eso es un poco más ruidoso. Si aumentamos estos periodos de promedio con la barra deslizante, verán que convergen un poco. Tenemos la media del 2019 y el evento plano que ven aquí retrasó la siembra de cultivos. También podemos ver ese fenómeno desde el espacio en la zona de agricultura de los Estados Unidos. Y pueden ver que el pico es un poco diferente si cambian este periodo de promedio, pero es muy similar, robusto y consistente. Pueden volver a una resolución temporal muy alta y eso muestra realmente una gran diferencia, lo que tuvo un gran impacto. En esta escala de tiempo semanal, verán esto más en los datos de tropomi, mientras que en OCO2 hay mucha más variabilidad. Entonces, si están interesados en cómo hacer generar estas gráficas, este es el código para hacerlo. Y todo esto está en línea, lo pueden acceder en línea. Así que con eso concluyo esta demostración. Muchísimas gracias. Ok, entonces hemos presentado muchísima información, pero esta grabación estará disponible en línea en las próximas 24 horas para que ustedes puedan entonces hacer esta demostración en sus casas, en sus computadoras. Una cosa que quisiera recordarles para los que se sintonizan un poquito tarde es que esta presentación fue armada y presentada por el doctor Philip Kohler y fue traducida al español, la cual yo he presentado. Durante toda la presentación, la imagen del doctor Kohler estaba en la derecha superior. Así que él está aquí también con nosotros para contestar sus preguntas ahora en vivo, igual que Karen Yuen también estará contestando preguntas sobre el material que presentó al principio. Así que con eso quisiera también recordarles que pueden seguir escribiendo sus preguntas en la ventana de preguntas. Hemos recolectado las que han entrado hasta ahora en un documento Google y este documento lo van a ver en sus pantallas dentro de un par de segundos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos nada más una sola pregunta, así que cualquier otras preguntas que tengan, por favor, escríbanlas. Así que comenzamos con la primera y única. Hay un documento, pregunta uno, hay un documento con el listado de códigos para Julia. Question number one, is there a documento that has a list of the codes used in Julia? So I posted this link to the GitHub directory. All the code is basically there. Okay, excellent. Así que el código está en este enlace que ven aquí en la pantalla y es un directorio en GitHub. Así que todo el código que mostró Philip hoy lo pueden acceder por medio de este enlace que ven aquí. Ok, no hay más preguntas. Ok, entonces con eso cerramos esta sesión, si no entran más preguntas. Cuando al hacer esta demostración o si tienen preguntas sobre el material que se presentó, por favor no duden en enviarme un email y tanto o yo se las contestaré o le enviaré la pregunta a algunos de los expertos que presentaron durante esta sesión. Así que bueno, quisiera simplemente resumir todo el contenido de esta sesión. Fue bastante material, pero comenzamos con LIDAR, los fundamentos de LIDAR. Tuvimos una presentación sobre el uso de los datos de ISAT-2 para estudios de vegetación por Amy Neunschwander y después una demostración sobre el uso, el acceso y uso de datos de ISAT-2 por Nick Kotlinsky. El jueves, la segunda sesión estuvo enfocada en los datos de Jedi y tuvimos una presentación por Cole Cribble sobre el uso de esos datos para estudios de vegetación. Entonces, estas dos últimas sesiones han estado enfocadas en el uso de la fluorescencia inducida por el sol, donde el martes el profesor Frankenberg nos habló sobre los fundamentos de SIF y hoy han visto un poco más sobre el tipo de datos de SIF, que se están, los datos de SIF que se están recolectando desde el espacio, los diferentes satélites y después de eso hubieron una demostración sobre cómo acceder y analizar los datos tanto de OCO2 como de Propome. Así que es bastante información, esto ha sido toda una introducción y esperamos ofrecerles cursos más detallados en el futuro. Les vamos a enviar una encuesta y por favor ahí pues indiquen qué tipo de aplicaciones específicas les gustaría ver con el uso de estos datos. Ok, veo que están entrando unas preguntas adicionales así que vamos a tomar esas preguntas antes de cerrar. Ok, so there are now questions coming in and let's take those questions. Question number two. Pregunta número dos. Para las personas que no tenemos un nivel tan alto de programación, ¿qué sugerencias pueden dar para mejorar en este aspecto? So, para los que no tienen un nivel tan alto de programación, ¿qué sugerencias pueden dar para mejorar en este aspecto? So, mi consejo es simplemente ir a través de este tutorial y mirar el código y mirar el código y mirar lo que pasa. Ok, entonces, nos indica el Dr. Kohler que lo que él recomienda es que abran el código, miren el código y cambien pequeñas cosas. Él ha puesto comentarios en diferentes partes del código para que ustedes entiendan qué está ocurriendo en estas diferentes partes. Así que hagan pequeños cambios, ejecútenlo y vean cuáles son los resultados con estos pequeños cambios. Así que esa es la mejor forma para comenzar. Pregunta tres. ¿Cada cuánto se actualiza la disponibilidad de datos de Tropomi? Es decir, ¿cuál es el último dato disponible? Ok, question number three. How often is Tropomi data updated? I mean, what is the latency of Tropomi data? So, what is the latest data available of Tropomi? So, I always update the data once a whole month has been processed. And the latest data right now is January 2021. But it, yeah, it comes in, as soon as I have everything processed, I update the whole month of data. Ok, dice que él actualiza los datos una vez al mes. Así que los actualiza, los procesa y los datos más actualizados que se encuentran son de enero del 2021. Pregunta cuatro. ¿No es fácil seguir en línea las presentaciones y se me ocurre consultar? ¿Es posible mantener contacto en directo con los profesores para lograr desarrollar nuestros posibles proyectos? So, this is more of a comment followed by a question. So, it's not easy to follow the presentations online. And this person is wondering if it's possible to maintain contact with the instructors to develop their projects. Yeah, of course, if you run into any problems, you may contact us. One thing I would like to mention is that once you go through this tutorial and watch the video again, which will be posted, I think, within 24 hours, and you can do it in your own pace. Yes, and that should help a lot if you just pause the video and do it step by step. Sí, dice que en términos de ayuda, que definitivamente pueden enviarle un e-mail o me envían a mí un e-mail y yo se lo hago llegar, los pongo en contacto directo, que sugiere que realmente hagan esta demostración, el video va a estar en línea en las próximas 24 horas, hagan la demostración y entonces hagan una lista de las dificultades que han tenido para que él entonces pueda ayudarles en una forma más puntual, digamos. Pregunta 4. No, pregunta 5. ¿Se puede pasar el código Julia a código R? Question number 5. Can you transfer the Julia code to R? Most of the functionality is already in R in a different repository. I will add this link here in a second. Ok, nos indica que la mayor parte de la funcionalidad del código está en un directorio en R y que va a añadir ese enlace aquí. Pregunta 6. ¿Podrían pegar el enlace cuando podrían estar los documentos de preguntas y respuestas de todos los encuentros? Ok. Question number 6. And this is for me. Can you provide the link to the Q&A documents? Entonces, el documento de preguntas y respuestas lo estamos limpiando, lo estamos editando. Próximamente, yo creo que hoy estaremos poniendo el documento de LIDAR y probablemente de aquí a mediados de la próxima semana estaremos poniendo en línea los documentos de las sesiones de CIF. Ok, la pregunta 7. ¿Por qué tienen que transformar los KML a JSON? ¿No hay alguna paquetería que pueda leerlos directamente en Julia o en Python? Ok, so question number 7. Why do you need to transform your KML to JSON? Is there any sort of package that can read them directly in Julia or in Python? So, it may well be that there is a package doing this. I wasn't successful in finding that. But the whole Julia universe, let's say, is built in a way that you may find a package which is able to do that. This example, yeah, it's a bit more complicated and the easiest way I found it is just to convert to a GeoJSON file which is more common. Dice que es posible que haya algún paquete, no está seguro, pero es posible tal vez si buscan más a fondo en línea pueden encontrar un paquete. Simplemente él encontró que era más fácil hacer esta conversión directamente en Julia. En la conversión de KML a JSON, sí. Ok, entonces, la siguiente pregunta. De las dos gráficas finales que se presentaron, ¿cuál es más cercana a la realidad? ¿Cuál refleja mayor confianza en el análisis? Ok, excelente pregunta. Ok, question number eight. Of the two graphs that you showed at the very end, which one is more accurate? Which one is a better representation of what actually occurred? So that's a really good question. And actually both are valid because both reflect the observations. But, as you have seen, OCO2 is providing just less data. So in this sense, I would argue that the TRIPOMI data is more representative because it has just a better coverage and higher temporal resolution. Ok, dice que es una buena pregunta y que ambos resultados son válidos ya que ambos reflejan las observaciones, pero que OCO2 tiene menos datos, menos mediciones y TRIPOMI tiene mejor cobertura y mejor resolución temporal. Así que tal vez TRIPOMI, por esa razón, sea un mejor indicador. Pregunta nueve. ¿Los datos OCO3 de la estación espacial se procesan de la misma forma que visualizamos en el ejemplo? Ok, here's a OCO3 one. So question number nine. Are the OCO3 data from the ISS processed in the same way that we saw in this example? Yes, in principle, it's true. So you would have to download the data and then just, as I did for those dictionaries, you just have to define how those things you need are called in those files. It may be different in terms of OCO3, I'm almost certain that it's similar, it's the same as for OCO2. You just have to download the different data set and you can basically use the same script. Dice que SIP, que en principio sería lo mismo. Simplemente tienen que descargar los datos de OCO3 y definir estos datos en el diccionario. Ok, la pregunta número once. ¿Existe algún complemento para análisis similares de SIF para QGIS o Google Earth Engine? So, is there any sort of similar tool to analyze SIF on QGIS or Google Earth Engine? Not yet, because the challenge is that we have level two satellite data, which means we have single soundings and not yet average or aggregated data in a spatial sense, because we actually need to, or everybody has a different need in this respect. So, some would only need a different spatial resolution or here and there. So, it's not easy to come up with a consistent data set, which reflects the data in the best way possible. That's why there's still some work needed on your own to define those thresholds. And that's why we have this Plutonotebook to show you how you can change it. Ok, dice que todavía no tiene ni una herramienta para QGIS o GEE. Que básicamente la complejidad es que estos son datos de nivel dos. Entonces, son mediciones individuales, las cuales, en realidad las mediciones individuales tienden a ser muy ruidosas, así que se tienen que agregar, tienen que hacer promedios en tiempo o en el espacio. Entonces, dice que dependiendo de la investigación o el área, hay personas que tal vez hagan esto de formas diferentes. Y la parte un poco más difícil es encontrar una forma de hacer esto en un, digamos, con una estructura consistente que sea útil para diferentes tipos de análisis. Y por eso es que él enseñó en Pluto, porque entonces ustedes tienen esa habilidad de hacer estos promedios, ya sea en tiempo o en resolución. Es posible, perdón, los promedios en tiempo. Pregunta 12, ¿es posible que haya datos CIF en Google Earth Engine próximamente? Ok, so following on that question, question 12 is asking, is it possible that the CIF data might be on Google Earth Engine anytime soon? Ok, so as I mentioned earlier, it's even if we would create a default gridded data set, that shouldn't be the base for any scientific analysis. It would be good to have something like this just to explore the data, but for a scientific analysis, I suggest, or I advise you to always go back to the level 2 data. Ok, entonces indica que están, aun si los datos se ponen en una cuadrícula, o sea, es posible que en algún futuro se pongan en Google Earth Engine, pero esto sería simplemente para visualizarlos. él no recomienda hacer análisis con estos datos, que realmente para hacer análisis deberían de utilizar los datos de nivel 2, los cuales enseñó con el Pluto Notebook. Pregunta 13, ¿El enlace señalado para leer y analizar datos de Tropomi y OCO2 con R contiene el código necesario para hacer lo mismo que la demostración? So, question number 13, the link provided to read and analyze Tropomi and OCO2 data with R, does that link contain the code needed, the code that will allow you to do the same thing that was done in the demo? Ok, dice que en principio sí, porque tiene funciones muy similares, pero no lo ha compilado para hacer la misma demostración. ¿Qué se hizo aquí? I may add that the R code I've posted, there are even some more or deep other functions or other scripts to, for example, intercompare different satellite measurements. Ok, dice que el código R que encuentran en el enlace que nos dio, que contiene otras cosas adicionales como opciones para hacer intercomparaciones con datos de otros satélites. Pregunta 14, ¿Hay algún plan de incluir datos de Tropomi en plataformas de creación de series de tiempo en línea, como Giovanni-NASA? Ok, ¿is there a plan to include the Tropomi data in platforms to create time series online, like the Giovanni tool? There are no concrete plans, but if there is demand, we would definitely consider to set something up or to, Yeah. Ok, dice que no hay planes concretos, pero realmente si hay una demanda para hacer este tipo de cosas, es posible que lo consideren. Pregunta 15, ¿Podrían compartir un documento con una explicación más detallada de cómo funciona el código? Esto, esto con el fin de replicar de una manera más comprensible los códigos utilizados. Ok, so, question number 15, ¿Can you share a document with a more detailed explanation of how the code works? This is in order to be able to recreate the codes used in a more understandable way or replicate the codes? So, if you go through the code on your own, you will find a lot of comments which should describe what is actually happening under the hood, but you are free to shoot an email if you have specific questions. Ok, dice que una vez que comiencen a utilizar el código verán que hay muchos, hay muchos comentarios en todo el código indicando cada, cada función, cada diferente parte del código. Así que eso les debe de ayudar a entender el código y los pasos por seguir, pero que cualquier pregunta no duden en enviar un email. Ok, entonces yo creo que ahora sí, esa es la última pregunta. Entonces, cerramos, a ver, cerramos la sesión, quisiera antes de todo darle las gracias a nuestros oradores invitados, al profesor Frankenberg, al doctor Kohler, a Karen Ewan, presentando la parte de SIF, y también a los invitados especiales que hablaron sobre ISAT-2, Amy Neuschwander, y Nick Kloklinski, al igual que miembros del equipo de ISAT-2 que estuvieron en línea contestando sus preguntas. Y también de parte de Jedi, a Cole Creebo por su presentación sobre cómo acceder y analizar los datos, y también a los miembros del equipo de Jedi que contestaron sus preguntas. Entonces, antes de cerrar, quisiera darle las gracias al equipo de RSET, que hay un tremendo equipo trabajando aquí para que esto sea realidad, especialmente a David Barbato, quien es el traductor, a Jonathan O'Brien, Salwin Hudson-Odoi, y a Brock Blevins, quien es increíble, y al Program Manager del programa de RSET, Ana Prados. Y, bueno, antes de cerrar, a ver si Karen o Phillip quisiera dar algún mensaje final. Karen o Phillip, would you like to say some last words? I'd just like to thank everyone for joining us. And like Phillip has iterated, and I added earlier, this is, we are well aware that it is a challenge to work with our data sometimes. Please try the tutorial and reach out to us if you have other questions. Just give it a try, but reach out if you're having issues. Thank you. From my side, I really appreciate the interest in this data set, and that you were all joining, and thanks again for tuning in. Okay, entonces Karen nos indica que, bueno, muy agradecida de la participación de todos, que el equipo de OCO2, pues, está muy consciente de que es complejo utilizar estos datos, así que lo que recomienda es que hagan la demostración para ir entendiendo cómo utilizar el código y cómo utilizar los datos, pero que cualquier pregunta por favor no duden en contactarnos. Y Felipe también, muy agradecido de su participación y que, bueno, a la orden para cualquier pregunta. Así que, bueno, con eso cerramos. Quisiera recordarles que la tarea ya está en línea en la página de RCEP y que la fecha de entrega de la tarea es el 15 de abril, así que no olviden, son 26 preguntas. Así que cierro agradeciéndoles por la participación, siempre muy impresionada con la participación de este grupo y realmente muy complacida de ver que se organizaron para hacer un canal de WhatsApp. Así que sigan explorando estos datos y bueno, deseándoles un maravilloso día y hasta la próxima. Hasta luego a todos, un buen día.